... Lagarto, estamos en Barrio Patricios, en este colegio que está detrás mío del IPEM 297. Aquí se produjo un hecho que conmovió a toda la comunidad educativa y también a los padres vecinos de la zona. Aquí un docente, un profesor de física que daba clases por la mañana hasta el día viernes último y también ejercía como preceptor por la tarde en este Instituto de Enseñanza Secundaria. Terminó apartado de su cargo por renuncia de manera particular porque habría enviado fotos de manera particular a una alumna de otro colegio que sería del barrio Malvinas. Son fotos que mostraban sus partes íntimas, fotos sacadas en uno de los baños de esta misma institución y que se los habría enviado esta chica que luego los hizo viralizar a través de WhatsApp no solamente a sus amigas sino también a integrantes de este colegio. Por eso y mismo motivo la comunidad educativa a través de los padres ha pedido la renuncia de este docente y preceptor que ya ha sido formulada el pasado día viernes y desde este lunes ya no se ha presentado en esta institución. Lagarto, lógicamente esto ha conmocionado a toda la comunidad educativa de este colegio y los vecinos incluso aquí están al tanto de lo que ha ocurrido respecto a esta foto de sus partes íntimas que se ha viralizado a través de WhatsApp en torno a esta institución. A ver, estamos aquí con uno de los chicos que está todavía en clases. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como los chicos de séptimo y nosotros esperamos que se viralizó una foto de un profesor. ¿Es un profesor y preceptor también? Supuestamente sí. Sí. Bueno, hay uno de los chicos seguramente ha recibido algún tipo de reto de alguno de los profesores o alguno de los preceptores a esta hora, Lagarto. Bueno, pero es el testimonio que tienen para dar a esta hora algunos alumnos que están todavía dentro del colegio, recién los padres salían y bueno, se quedaban en este lugar lógicamente conmocionados por eso que había sucedido el lagarto. Ocurrió el pasado día miércoles, el día en el cual se viralizó esta foto en esta institución y el día viernes finalmente presentó la renuncia este preceptor y docente de física en esta institución de Barrio Patricios. ¿Fue separado este docente? ¿Fue apartado de ese cargo, verdad? Exactamente, el lagarto, ya no está más en este cargo, ni siquiera como preceptor de esta institución, ya no pertenece a ninguno de los dos cargos que él ejercía aquí en el IPEM 297. Bueno, muy bien, muchas gracias Sandy, muy amable, gracias, un loco porque publica él mismo sus fotos dentro del colegio y ¿qué piensa? Que nadie así va a dar.